Con la batería hacia arriba, la batería hacia arriba, la batería hacia arriba Con las manos arriba, hey, hey, la palma hacia arriba, hey, hey Sigue saltando, hey, hey, no hay una vuelta, hey, hey No te acurrona, hey, hey, eso Por eso la gente va a salirte, que no empiezo va a salirte por el fuego de arriba La parejita que se va a irante con la forma en arriba, 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 arriba Acha la mano, 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 acha la mano Esa muantita, esa muantita, esa muantita Rico, mani Rucuputito, muri, pico de igual craina, muri Y Cab jumping, la Marilla Oye, mulaca y la L관이 Rucuto sinton ¡Suscríbete al canal!